West of the years Puesto nueve Puesto ocho Super chic, super fashion Que impresionante Acción Super chic, super fashion Que impresionante Acción Que divina, que divina, que divina, que divina Puesto siete Puesto siete Puesto siete ¿Por qué lo tenés que ver así? ¿Por qué lo tenés que ver así? Puesto seis Puesto seis Puesto cinco Puesto cuatro Puesto tres 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 ¿Así se llama? ¿Así se llama? Puesto uno Ya se me mataste Yo me hago a la loca, loca 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 Que estoy pasando Que estoy pasando Que estoy pasando Que estoy pasando Puesto 1